El Club de París puso la fecha 26 de mayo, el inicio de las negociaciones con la Argentina para el pago de la deuda que nuestro país mantiene con ese organismo de crédito. El Ministerio de Economía confirmó que el grupo de acreedores convocó para fines de mayo a los representantes del gobierno argentino con el objetivo de iniciar las negociaciones formales por la deuda en situación de default que se mantiene con los países miembros del foro. En enero, la delegación argentina encabezada por el ministro Axel Kicillof presentó los lineamientos generales sobre una propuesta de cancelación de deuda por lo que en esta nueva ronda se van a discutir los plazos, los instrumentos y las condiciones de pago. En el año 2006, la Argentina canceló de manera anticipada todas sus obligaciones con el Fondo Monetario como parte del proceso de desendeudamiento que se había llevado adelante y esto permitió que la deuda se redujera de un monto equivalente al 166% del PBI en 2002 alrededor del 45% en la actualidad.